Creer que un niño gordito es un niño sano es erróneo. ¡Ojo! Puede estar padeciendo obesidad. Papitos y mamitas, cuiden de la salud de sus niños. Controle la alimentación verificando la ingesta de azúcares, calorías y grasas. No permita que la televisión, el celular, computador o videojuegos sean su mayor distracción. Dele frutas, verduras, al menos dos litros de agua diarios y bastante actividad física. Cuidemos la salud de nuestros niños. Mensaje de la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional. Salud Pública del Hospital Lorencita Villegas de Santos. Dirección Local de Salud, Alcaldía de Samaniego.